Les saluda el amor de Cristo Jesús, les habla su hermano Pedro Pablo Amaya Estamos aquí en este proyecto descubriendo la verdad donde pretendemos llevar la verdad bíblica y predicar el verdadero evangelio sin cambiarlo, sin mutilarlo, sin notar como está en la Biblia Hoy vamos a compartir con ustedes lo que Jesús dijo en Juan 5.14 Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo Mis hermanos, esta figurita es muy clara Si somos la luz del mundo, así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos ser luz del mundo? En primer lugar, somos luz del mundo, no con los que hablemos Somos luz del mundo con nuestro testimonio A pesar que en ocasiones no somos perfectos, somos imperfectos Pero debemos tratar de tener un testimonio que evitamos Enviemos luz al mundo de que hay un Dios grande y hay un Dios todopoderoso Esto lo quiere decir mi hermano, de que usted sea libre de imperfecciones Por ejemplo, que usted tal vez debe algún dinero O que tal vez usted, sus hijos no son creyentes O sus hijos se descarriaron Esas cosas no lo pueden limitar a usted a no predicar la palabra del Señor Porque en primer lugar usted no se está robando lo que debe Lo que pasa es que si no ha pedido pagarla, hable con los que le debe Díganle, les pagaré más tarde Si sus hijos se descarriaron Acuérdese que la obligación de cada uno de nosotros es predicar la palabra de Dios Y allá a ellos Siempre con todo lo que nosotros hagamos Debemos tratar de dar testimonio de que somos hijos de Dios Para que esa luz sea manifestada a la humanidad A nuestro conjunto, a nuestro barrio, a nuestra ciudad Para que digan, ese si es un verdadero cristiano Hoy en día cualquiera carga una biblia Y los que se dicen llamados a ser cristianos Se dan cuenta de que no son cristianos No son cristianos Son religiosos Pero son muy pocos los que son verdaderamente hijos de Dios Que emiten testimonio de que Cristo los transformó Y que Cristo los cambió Mis hermanos, mis amigos Hasta una nueva oportunidad Dios los bendiga y Dios los guarde